En el municipio de Caucasia, autoridades de tránsito y policía de carreteras llevaron a cabo una campaña pedagógica sobre la importancia del uso del casco y demás elementos de protección para motociclistas, quienes además realizaron pruebas de equilibrio y destreza. Debido al alto índice de accidentalidad en Caucasia por el irrespeto a las normas, la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio en compañía de la policía de carreteras realizaron una jornada de sensibilización para que los motociclistas usen los elementos de protección a la hora de conducir. La importancia de portar los espejos retrovisores, la importancia de tener toda la documentación al día, la importancia de portar el chaleco, el casco, es indicarle al ciudadano el por qué tener su documentación al día. Con esta campaña preventiva, las autoridades de movilidad buscan reducir las cifras, ya que Caucasia es uno de los municipios del departamento donde más se registran accidentes. A nivel de Antioquia, en estos momentos podemos decir que está más o menos entre el primero y el segundo lugar, ya por el tamaño del municipio, lo grande que es el municipio y por la cantidad de motociclistas que se encuentran en estos momentos en el municipio. Durante la jornada, los conductores escucharon atentamente las indicaciones e hicieron pruebas de destreza y equilibrio, ya que estas medidas, si son aplicadas de manera correcta, pueden salvar muchas vidas. Aprende uno para tener más movilidad del vehículo, en caso de una reacción que si tú necesitas en la vía o que alguien se atravesó, vos tenés un poquitico más de experiencia y una reacción más rápida para poder defenderte en la vía. En lo que va corrido del año, solo se ha presentado una víctima mortal en accidente y se espera que los conductores respeten las normas de tránsito. Gracias.